Cuando Mago florecía entre mantos de colores Yo nací en Andalucía, la tierra de mis amores De Andalucía yo soy, y lo llevo por bandera Orgulloso de mi acento, hasta el día en que me muera El cante me da la vida, es el aire que respiro Es el pan que me alimenta, sin el cante yo no vivo Aquí me tienen ustedes, me he entregado por entero Para cantar lo que quieran, valiente como un torero No fue un camino de rosa, el que me trajo hasta aquí Porque fueron muchas cosas, las que me hicieron sufrir El aplauso me hace grande, y más artista me siento Y si alguien grita ole, me tiembla todo mi cuerpo Hoy le doy gracias al cielo, por haberme consentido En subirme a un escenario, y ver mi sueño cumplido El cante me da la vida, es el aire que respiro Es el pan que me alimenta, sin el cante yo no vivo Aquí me tienen ustedes, me he entregado por entero Para cantar lo que quieran, valiente como un torero No fue un camino de rosa, el que me trajo hasta aquí Porque fueron muchas cosas, las que me hicieron sufrir Andalucía, Andalucía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!